que no jugaba estamos aquí en vivo en youtube comenzamos con la primera partidita vamos a estar jugando hoy con la FSS Huracan y la Kaftos 762 esta es la FF Huracan, su fusil y la Kaftos, pusimos un camuflaje ahí de temporada vamos a ver cómo van en el juego por aquí tengo uno que está corriendo aquí abajo comenzamos bueno hace creo que fue por ahí sábado, domingo, hoy que no, es la semana, creo que fue hoy jueves, creo que el martes hubo una actualización yo no me acuerdo lo que día fue exactamente, pero una actualización pequeñita de Warzone Warzone Mobile y lo que hicieron básicamente fue corregir errores que el juego se estaba frisando en el armero cuando estabas modificando tus armas, ahí el juego se frisaba, tenías que reiniciarlo y eso fue, me parece que fue lo único que arreglaron ese es el único patch fue lo único que hicieron en el patch a ver, estamos, parece no me sale, si yo tengo equipo vamos a hacerlo ah, ok, yo tengo esto, malísimo, esperen, we ajustes controles personalizar eso no era, esperate hecho que ahora yo cambié esto, es aquí aquí es que yo lo uso, creo ahora que lío hice ya aquí vamos a ver ahora sí, sí, así es que yo lo uso ahora sí parece que esto es solo esto es trío ya perdí pila de tiempo y ni siquiera tengo armas la gente está ahí matándose por aquí y yo sin armas aquí una plaquita por lo menos antes de irme a fajar con la pitolita ahí que tal ese lo reventan hay uno tumbado ahí me tira uno de arriba pero no todo es por pelear con pitolita tiene armas no tiene armas tú sí sí, tú está bien vamos a darle un sniper que está aquí arriba bueno, que tumbé primero tiro a la cabeza voy a buscarme lo dado está cerquita tengo más en el en el superstore así que cojo me lo dado y vuelvo estaba jugando con la pantallita el otro día por eso se me cambió la forma en la que yo uso el fuego juegando con la No puedo comprar Aquí Aquí En la tienda Le acabo de dar a uno Por la mina en la tienda Y no podía Para allá Madiparo Ok Tengo uno de cada lado Vamos allá Primero Vamos a matar Tiene entre tanto No hay más Estaba mirando De varios lados De la que fue por acá Fuga Todos los prisioneros Se redesplegarán En la zona En espera No hay más No fallo, maque Vámonos Vámonos De aquí Mira, ocho kilcitos ahí Rapidito Y quedan Treinta y tres Todavía Pero bueno Oye, hacemos más de veinte Mira, aquí veo uno Tiene ataque Tiene ataque de mortero Hostil Tiene ataque de mortero No sé de dónde Parece que fue del otro lado Del mapa Digo yo No me salió en el minimapa Aquí cuando Cuando se tira Un ataque o algo Sale Se marca en el minimapa Mira, aquí hay un avanzado ¿Es un avanzado? Necesito reconocimiento Por aquí no hay nadie Está todo bien Por allá Hay uno por aquí Dos por aquí Me miran por de atrás De atrás parece que tenía Ghost Por eso no me salió En la loma En la loma Ya están fajaísimos Y no sé si se están dando cuenta Que se me están apagando Y premiando la luz De atrás Eso es que se está Yendo Y viniendo la electricidad ¿Por qué cómo se mataron Treinta y tres Tan rápido? Tiro a la cabeza No vamos a llegar a los 20 Porque se mataron Entre ellos Rapidísimos Me quedan dos Y están fajaos aquí Mira, allá hay uno Ya yo sé dónde está Déjame ubicar al otro La taqueta ya baja Gas aproximándose Zona segura Reubicada Muy buen trabajo No me ha quedado ese solo Los otros se murieron en el gas Primera partida Primera victoria La casta está buenísima La FSS Huracán También está Trabaja bien Hicimos 15 requisitos aquí Creo Vamos a verificarlo Vamos a verificarlo Creo que fueron 15 15 16 Baja Está bueno Está bueno Para la primera partida Hicimos 15 Hicimos 15 Hicimos 15 Hicimos 15 Hicimos 15